Hoy en Draw My Life, la terrorífica historia de FaceApp. Una tarde que estaba aburrida en casa mirando Instagram junto a mi mejor amiga, vimos que la gente subía fotos suyas como si tuvieran 70 años. Nos entró la curiosidad, así que me descargué la aplicación en mi móvil para probar. Pocos días después me llegó un mensaje de mi mejor amiga. ¡Ey! ¿Esta de la foto eres tú? La he visto en una publicidad. Abrí el archivo. Era la foto que había generado la aplicación en un panfleto de una residencia de la tercera edad. No creí que fuera real, era una broma muy elaborada. Unas semanas más tarde, de vuelta a casa con mi amiga, recibí un mensaje que me dejó helada. Un número desconocido me había enviado la foto que me hice con la aplicación. ¿Quién eres? Me envié otra foto, donde yo salía caminando por la calle junto a mi amiga. Miré a mi alrededor esperando ver quién me estaba vigilando, pero no había nadie. Escribí. Da la cara si eres tan valiente, pero no recibí ninguna contestación. Seguro que es una broma de alguien de clase, me dijo mi amiga. Ella no le dio importancia, pero yo estaba asustadísima. Después nos fuimos cada una a casa. Cuando llegué quería contárselo a mi madre, pero no pude. El mensaje había sido eliminado, no había pruebas, estaba asustada, no entendía qué pasaba. Esa noche cuando dormía escuché unos ruidos extraños que me despertaron. Miré el móvil para ver la hora. Me encontré que tenía varios mensajes y entre ellos el del número desconocido. Me di un vuelco al corazón cuando abrí el mensaje. Era una foto mía mientras dormía. Hice captura del mensaje para asegurarme de tener alguna prueba. Desperté a mi madre y le conté lo que había sucedido. Cuando fui a mostrarle la captura, ya no estaba. ¿No eres un poco mayorcita para que vengas a despertarme por una pesadilla? A la mañana siguiente, mientras desayunaba, volví a recibir un mensaje. Pero esta vez era del banco. Mi cuenta estaba en números rojos. ¿Qué había sucedido? ¡Me habían robado! Fui a denunciarlo a la policía, pero no acabaron de creerme. Yo me estaba volviendo loca. Cuando salí de comisaría, recibí un mensaje. Ni la policía podrá librarte de mí. Al llegar a casa, el móvil empezó a sonar. Número desconocido. No respondí. Cuando dejó de sonar, recogí el móvil. La aplicación de envejecer se había abierto. No paraban de salir fotos mías con el filtro. Intenté desinstalarla, pero no podía. Me llegó otro mensaje. No lo intentes más. Voy a por ti. Necesitaba hablar con alguien, así que salí a buscar a mi mejor amiga. Pero cuando giré la esquina, vi a lo lejos, frente a mí, una persona encapuchada que me esperaba. Asustada, corrí de vuelta a mi casa. Al llegar a casa, recibí otro mensaje. Detrás de ti. Me giré y la persona encapuchada estaba en la entrada. Entré y cerré la puerta enseguida. Cuando me asomé por la ventana para comprobar si seguía, ya no estaba. Agarré un martillo de la caja de herramientas y destrocé el móvil para que nadie me localizara. Si esto era una broma, había llegado demasiado lejos. Esta mañana me encontré en mi habitación a una caja con una nota. Por mucho que intentes huir de nosotros, siempre te encontraremos. Junto con un teléfono nuevo. El móvil nuevo tenía un mensaje con una foto. ¿Era yo? No podía ser, llevaba días sin salir de casa. Alguien parecido a mí salía junto a mi mejor amiga de compras. Nadie nunca sabrá quién es la de verdad. Ponía en el mensaje. ¿Crees que las noticias sobre esta aplicación son ciertas? Deja tu comentario, dale a like a este vídeo y suscríbete. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!